A través de una reunión de seguridad realizada en la escuela del barrio Alcázar, las comunidades del sector expresaron su preocupación por el incremento de casos que ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal, es constante la presencia de vendedores y consumidores de sustancias estupefacientes, y lo que preocupa es que lo hacen en zonas con afluencia de menores de edad y familias que aprovechan estos espacios de esparcimiento para compartir. Sobre el tema del microtráfico, aquí ya hay una soya de microtráfico que ya están prácticamente reconocidas y se hizo precisamente también la denuncia con relación al tema, el tema de la falta de vigilancia, el tema de la falta de las cámaras de seguridad también, hay algunas bocinas que se encuentran deterioradas y hemos también a través del subsecretario solicitado esa revisión para mejorar lo que tiene que ver con el tema de la vigilancia en cada uno de nuestros parques. Si bien ya cuentan con algunos elementos que aportan a la seguridad, me suena que requieren más debido a ese incremento de casos en los últimos días. El tema ha sido complicado porque de todas maneras les recuerdo que el tema de los cuadrantes para toda una sola comuna pues es muy difícil, ¿cierto? A veces están en sitios lejanos y lo llama uno por lo menos aquí al sector del Alcázar y se demoran y cuando ya llegan, pues ha pasado de todas maneras la situación como tal anómala, entonces eso ha tenido ciertos inconvenientes, pero ya con el coronel Cubillos pues se habló precisamente de la llegada de algunos agentes que van a reforzar todo el tema de seguridad que es importante también para cada una de las comunidades que conforman esta comuna número 5 como tal. Wilson Herrera, presidente del barrio Alcázar, agrega que este tipo de encuentros ayudan a visibilizar la grave situación de inseguridad, pero exigen un mayor compromiso de las autoridades y el gobierno local para así poder salvaguardar la vida de los habitantes, especialmente la de los menores de edad y adolescentes.